Un accidente automovilístico con resultado de muerte se registró durante la tarde de este domingo en la ruta G556 que une Melipilla con Cholqui. El vehículo se desplazaba de sur a norte y por razones que serán investigadas, perdió el control y chocó contra un poste, falleciendo un menor de 12 años identificado como EDRA y una persona herida grave que fue trasladada en helicóptero. Bueno, lamentablemente tenemos que lamentar este accidente en horas de la tarde del día de ayer por causas que se desconocen. Un automóvil chocó con un poste de lumbarado público y a raíz de ello sus ocupantes resultaron lesionados. Un menor de edad falleció y la conductora fue trasladada a Santiago en un helicóptero de carabineros para su atención ya que iba con lesiones graves. ¿Cuántas personas iban en el vehículo? Iban ocho personas conforme a lo que se pudo establecer, ocho personas en el interior del automóvil, lo que sin duda también se traduce en importantes riesgos y consecuencias de lo que significa transportar ocho personas en un vehículo que está capacitado para un número menor de personas a transportar. La persona que fue trasladada a Santiago continúa grave. Sí, bueno, efectivamente la persona aún está grave y seguramente se debe estar esperando su evolución durante estos días.